En 22 meses deberá estar construido aquí, en este sitio, en zona céntrica de Valledupar, el Centro Cultural de la Música Vallenata, obra que alcanza una inversión cercana a los 140 mil millones de pesos y que ya fue adjudicada por el gobierno departamental el viernes anterior. El gobernador Luis Alberto Monsalvo, en rueda de prensa, entregó detalles sobre este proyecto. Frente a este tema, hay inversiones de proyectos como estos mucho más millonarios que los nuestros. Entonces, la prioridad la tienen todos los sectores. La prioridad la tiene la salud, la educación, el empleo, las vías secundarias y terciarias. Pero para nosotros tiene una connotación muy especial la cultura y por eso la cultura es parte de nuestras prioridades. Y por eso decidimos invertir en este proyecto. Y no solamente, esto no es una propuesta de ahora, es una propuesta de hace muchísimos años, que ni siquiera la construí yo, incluso. Este es un tema que yo vengo planteando desde los procesos electorales. Con este tema, yo he salido a hacer campaña. Y este, así como puede existir un pequeño porcentaje de gente que ataque, yo sí sé que detrás de esto tienen que estar muy felices. Toda la red de hoteles deben estar muy felices. De restaurantes, de gremios de taxistas, tienen que estar felices. Incluso, si hay centro de convención en Valledupar, nos va a ir muy bien a todos. Porque si hacemos un evento ferial de un centro de convenciones, vamos a necesitar incluso el gremio de los periodistas para que presenten ese gran evento de convenciones. Si llegan turistas a la ciudad, vamos a necesitar guías que reciban a los visitantes y les expliquen en qué consiste el folclore. Entonces, con un proyecto como este de ciudad, nos beneficiamos todos. Porque si el Vallenato deja de ser un elemento que genere empleo durante el Festival Vallenato y que gracias al centro cultural se convierte en un centro más completo, pudiéramos atraer turistas a los 365 días del año. La redistribución de los recursos todavía no la tenemos clara. Lo que sí sabemos es que se van a convertir en rentas públicas que se redistribuyan en la jugularía. En cuanto a la segunda pregunta, en cuanto al inicio de la obra, va a ser en un mes. En un mes debe iniciar la obra. Y luego, ¿por qué tomamos una firma internacional para los diseños? Porque considerábamos que teníamos que hacer el mejor esfuerzo en ese proceso licitatorio de atraer gente que pudiera representar firmas consultoras a nivel internacional, como lo es Idón, que es una multinacional que tiene sedes, entiendo, en 15 países. Y que tiene su sede o su matriz principal en Bilbao. Entonces, lo que hicimos allí fue tratar de asegurar que pudiéramos tener unos diseños de muy buena calidad. Opciones de detener el gobierno, ninguna. Porque es que nosotros no nos vamos a esconder detrás de la pandemia para no hacer nada. Aquí la pandemia nos ha atropellado, pero tampoco nos vamos a dejar de ella. Nosotros tenemos que echar para adelante. Y en eso estamos. Y no nos vamos a detener y vamos a hacer todo el esfuerzo para que el proyecto esté terminado antes de los 22 meses de ejecución. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.